Vale, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de matemáticas y vamos a pensar un poquito. Pongamos que un cómic vale 10 euros, para hacer números un poco redondos, ¿vale? Los míos que suelen tener 9,90, por si alguno lo quiere comprar y da. 10 euros, de esos 10 euros, si tienen en cuenta el 4% de IVA, ¿cuánto va al actor? Pues va un euro de cada libro, un euro. Si son dibujante y guionista, medio euro, 50 céntimos, cada uno. La editoria se lleva 3 euros, la distribuidora 3 euros, y la librería 3 euros más, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si tú eres autor de cómics, guionista o dibujante, y quieres ganar un sueldo de 1.000 euros, tienes que vender 1.000 ejemplares de tu cómic. Y si eres guionista, ya que te cuente. Ahí estamos, exacto, ¿no? Veo que estás ahí haciendo los números mentales, efectivamente, sí, lo divides. Y sois guionista, un tándem de guionista y cojante, evidentemente, tienes que vender 2.000 ejemplares. Estaréis pensando ahora mismo, ¿cuántos cómics se venden de media por los cómics que veis en las librerías? Los cómics españoles, ¿eh? Estamos hablando de Marvel, etc. y toda la historia. Los cómics españoles, más o menos, ¿cuánto creéis que vende un cómic normal? 200, 300... Es raro que un cómic español venda más de 800 ejemplares. Bueno, sorpresa. El 100%, este que estamos hablando, pensad que, claro, esto no es como los libros. Los libros los escriben, en teoría, normalmente una persona, a menos que se haga una rosita y te escriba un negro, un negro, vaya. Pero, los cómics suele haber un dibujante y un guionista, de manera que cada uno se lleve un 5%, ¿vale? Más o menos. A lo mejor lo pueden repartir entre ellos a su manera. Normalmente... Depende, pero... 4 o 6. Por ahí andará cosa, pero vaya, 5, 5, 4, 6, depende de quién de sus brazos a torcer, pero la mitad cada uno. O sea que es un poquito menos. Ya está, ya podemos pasar. ¡La audición! ¡Un aplauso para la audición, por favor! ¡Bravo! Bueno, ya lo comenté un poco, Joan, antes. Gracias a las imprentas digitales, ahora, por suerte, tenemos acceso a imprentas baratas. Que, pues, con relativamente una inversión pequeña, nos permiten sacar al mercado productos que pueden competir en calidad con los de editoriales potentes. Entonces, se ha abaratado muchísimo. Y esto nos abre los caminos a realmente, pues, poder intentar nosotros gestionar nuestros propios productos. Algo que era impensable, pues, en los 90 o algo así. Ahora, si te lo puedes plantear, dices, hostia, pues, pillas un cómic de una editorial de Asti Berry o lo que sea, y pillas este, pues, sí. Y los ves uno al lado del otro y no es una cosa. O sea, un lector habitual, alguien que entra a una tienda, no diferencia especialmente. Luego, si luego es Juan y dice, ay, pero es que mira, aquí no me ha quedado bien impreso. Y no sé qué. Pero bueno, eso es Juan, que se deja mucho. Y ya está. Pues eso. Entonces, ahora realmente tenemos la posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al esquema, si le das Juan al web, ¿sí? Claro. Si hacemos de autores y a la vez de editores, ¡oh, sorpresa! Los números cambian. Ahora resulta que 30 más 10, pasamos un 40%. Interesante. ¿Qué pasa con ese 40%? Si vendiésemos esos mismos 1.000 ejemplares hipotéticos que vende un come, ¡coño! Pasamos de ganar 1.000 euros a ganar 4.000 euros. No está mal, no está mal. Y otro ejercicio que te ve mejor. Para ganar 1.000 euros, para ganar esos 1.000 euros, basta que vendamos 250 ejemplares. Que esto es una mecánica que funciona muy bien en el tema de la autodicción. A veces, vendiendo menos, ganamos más. A veces la gente se obsesiona en lo de, ¡ay, es que yo quiero ir a una editorial porque quiero ir a una tirada muy grande y que se venda a muchos! ¡Vas a ganar menos! Vas a ganar menos. Esto es, es que son matemáticas puras. Vendes 250 ejemplares y ya has ganado lo mismo que tu ofrecida editorial vendiendo 1.000. Es que no lo vas a vender nunca, 1.000. Y además, lo mejor de todo es que la pasta esa que ganas con esos 1.000 o con tus 250 ejemplares, te va directa a ti. La tienes el mismo día que el lector lo compra, te llega a ti. No pasa por un año después las liquidaciones de la editorial. Y ya tienes el dinero ahí. Y ya puedes ir viviendo de eso. Evidentemente, embarcarse en el tema de la autoedición no es poca cosa porque también, evidentemente, aparte de darte una libertad creativa brutal, porque evidentemente nadie te ve a meter un filtro, aparte de los hangouts, Joan, que te diga, ¡ay, esta tira no me gusta cómo te ha quedado esto! Sí, es verdad, lo dice. Pues adquieres una responsabilidad diferente con tu producto. Porque claro, te toca ahí brincar pasta, tienes que invertir en la imprenta. Ojo, claro, no todo el mundo está dispuesto a esto. Tienes que asumir, pues claro, la edición del cómic, cómo lo maquedo, si tengo una correctora, si, bueno, pues eso, cómo lo promociono, voy a hacer redes sociales, voy a hacerlo yo. Total, cuando la editorial yo lo hacía, pues para ti es mucho mejor, ¿cómo no lo vas a hacer? Evidentemente te encargas también de la promoción y mucho mejor que una editorial promocional porque estás haciendo algo para ti. Y ahí, claro, te tiras muchísimo más al tema de la promoción. Y tienes un cómic que promocionar en vez de 16 títulos al año. Y si es tu cómic que promocionas, pues es mucho más fácil, no es sencillo todo. Y mucho más sencillo llegar a medios de comunicación, hacer una cosa más seria. Luego, claro, tienes que plantearte el compromiso que esto implica, pensar una estrategia de distribución, porque no todos los cómics tienen una misma distribución y eso se puede hacer de maneras distintas. Y evidentemente, está el tema de la fiscalidad, pues sí, tendrás que hacerte autónomo en algún momento, tendrás que ver a ver cómo hacer el teclado de los ingresos esos, porque si va a ser tu trabajo, pues lo vas a tener que fringar, vas a tener que pagar IVAS y vas a tener que pagar todo tipo de cosas. ¿Merece la pena? Bueno, pues hay que valorarlo. De momento ya es un esquema totalmente distinto. Ya pasa a ser una cosa que dices, bueno, pues a lo mejor esto, aquí sí que hay un poquito más de posibilidad de negocio. Pero, ¿qué pasa si, vamos a la siguiente? La distribución. Podemos asumir como autodiditores la distribución. Lo clásico es hablar de autor y editor, autodiditor, ya no tiene la palabra eso. Pero, claro, una vez puestos, ya puestos a comerte piezas del pastel, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo asumir yo la distribución y ganar ese 30% más? Bueno, si sumas, no está mal, ¿eh? Pasas al 70%, 70% del tuve, que ya empieza a ser una cosa más digna, ¿eh? ¿Pero qué pasa? De 1.000 euros. De 1.000, claro. Pero para ganar esos 1.000 euros ya vas a tener que vender muchos menos cómics. A lo mejor 100 cómics bien distribuidos, bien colocados y que sabes 100% que se van a vender, a lo mejor ganas el mismo dinero que si lo hubieses metido en una distribuidora. Es que son matemáticas, al final. Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente que si te metes en jaleos de distribución, pues vale, pues sí. Conozco a un montón de autores que se dedican a ir con la moto, de tiendas en tiendas, y se dedican a hacer, pues eso, pues sí. Incluso hay autores y pequeñas editoriales que se van por toda España con la jugoneta y vengan a repartir tebeos. Entonces tienen que asumir, sí, las tareas de transporte, tienen que asumir también el depósito, que esto es una cosa muy divertida, porque las casas de los autoeditores son como almacenes. Es fantástico, mi despacho está lleno de cajas hasta arriba. Me imagino que la casa de tu padre también está lleno de cajas hasta arriba, ¿no? De cajas. Estamos esperando un cargamento de vídeo, guay. Pues eso. Pero, ¿cómo convences a la librería? Ahora, ahora, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estamos en ello, estamos en ello. Claro, evidentemente, las librerías, en general, aceptan producto autoeditado bastante, no hay ningún problema. Y cuanto más te conocen mejor. El primer día que vas, como fui yo en su momento, pues me fui con los comienzos y venga, quiero grabar si queréis mis cómics y tal, los dejas allá, vas con tu albarán, le haces un albarán putre, y te dicen, mira, te dejo tres cómics, aquí en Black, y se lo das. Y bueno, y esperas a ver si se vende algún problema. Evidentemente, aquella persona que no te conozco de nada en absoluto, te conozco de albarán, y como los mil fanzines que tienen allá, pues bueno, te lo ponen y te ponen el cómic allá, no se vende una mierda. Luego, quizás vuelves y no, 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 no. Los de están ahí, o están en la otra tienda metidos en algún sitio, es complicado, es complicado. Pero bueno, con trabajo, pues también se puede, se puede conseguir distribuir y conseguir que las tengan un poco de caso las librerías. Pero es un trabajo muy, muy largo. También, por eso, más, seguiremos hablando de que a veces no es 100% necesario estar en las librerías. Pero no quiero decir por eso que no tengan que existir las librerías, ni nada, por el estilo de la contra. Yo vivo a las librerías y va, va, va a comprar las librerías que venden mis cómics. Pero sí, a lo mejor no te interesa que los cómics estén en las librerías. A Joan, por ejemplo, yo creo que a ti ya, en el próximo, no voy a entrar a la cosa, ¿eh? Yo ya adaptaré para ideas muy concretas, que son, que de hecho la gente, yo voy a llamar a los cómics, ya no se ha tenido una buena otra. Pero puntuales, en vez de ser toda la red estatal de librerías, pues dos o tres que sabes que tienes un público muy concreto y te salga cuenta en que haya dejado los eventales o que te salga cuenta. Claro, ¿qué pasa? Pues evidentemente, como autoeditor, si te distribuyes, tienes mucha menos fuerza de negociación y tienes dificultades para acceder a cadenas grandes tipo FNAC, tipo la casa del libro, es complicado. No digo que sea imposible, ¿eh? No digo que sea imposible, porque conozco casos de autoedores que han conseguido que FNAC les distribuya y tal. Pero claro, también tiene sus convenientes. Por ejemplo, si tú entras con FNAC, ya sabes que de saque vas a tener que hacer una tirada grande. No puedes tirar 500 ejemplares. Tienes que tirar más. Porque FNAC, si te pide, te pide para todas las tiendas 10 ejemplares. Que luego igual te los comes con patatas porque te los devuelven. Así que hay que valorar también, sí, vale la pena. Quiero que mi cómic esté en FNAC. Solo por el hecho de que esté en FNAC, que mola mucho. Y que, joder, ande, que no. Que voy allá y sé mi cómic y dices, joder, mi cómic está en FNAC y mola muchísimo. Pero a veces no, no tiene por qué. No tiene por qué ser interesante para todo el mundo ni para todos los cómics. Sí, es más difícil entrar en la casa del libro en FNAC y corte inglés. Sí, es más difícil, no es imposible, pero es difícil. Por eso hay que valorar. Distribuido, asiento, bueno, ahí está la cosa. Y finalmente, el último del pastel ya puesto, ya que estamos. ¿Podemos convertirnos nosotros mismos en la tienda también? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer que alguien me venda los cómics y los puedo vender ya? Es que, claro, evidentemente, ahora con las tiendas online, pues uno puede gestionarse las propias rentas directas y quedarte ya con el 100% del PPP, que es lo que queríamos todos desde un principio. Claro, esto conlleva mucho compromiso también, porque, por una parte, tienes que encargarte de los envíos por correo. Bueno, los que tengáis experiencias con los servicios de mensajería y correos, es un pollo bastante importante. Y luego, claro, pues también puedes dedicarte a ir por eventos por toda España para vender directamente. Pues ya contratas un stand en los eventos que sean y vas haciendo y vas gastando, invirtiendo en viajes y manutenciones y todo esto, y vendiendo directamente. Pero lo que te saques de ahí va directamente a tu bolsillo, sin pasar por nadie más. Pinta bien, ¿no? El 100% aquí no pinta mal, ¿no? Me parece que podemos sacar mucha pasta. Pero, amigos y amigas, evidentemente esto tiene truco. Esto tiene truco. Porque no todos son flores y guionas. Y voy a decir flores y guionas, pero ese que no te ha dado, me parece. Bueno, no todos son un camino de rosas. Ahí está. Camino de rosas. No todos son un camino de rosas. Porque el síndrome del autoditor, lo voy a resumir con la próxima diapositiva. Que es este. Esto se explica muy fácil. El tiempo que, como autoditor, le puedes dedicar a tu cómic, tiende a infinito. ¿Vale? A infinito. Tú le puedes dedicar a tu cómic todo el tiempo que quieras. Todo. Si te lo come. Es un agujero negro de tiempo. ¿Qué te vas a hacer en el editor? Vale. Vas a tener que echarle un montonazo de horas. ¿Y quieres distribuirte? Vale. También, pero más horas todavía. ¿Y quieres hacerte en tienda? Vale. Vas a hacer paquetes y vas a estar enviando y vas a hacer cosas. Todo come tiempo. Es un agujero negro de tiempo. Tiende a infinito. Y todo esto es tiempo, evidentemente, que no estás haciendo cómics. Entonces hay, por ejemplo, autores de cómic que esto es algo que ya directamente lo saca y que no lo tolera. Porque dicen, yo quiero dedicarme a mi arte, yo quiero dedicarme a hacer CBs, no a poner etiquetas en sobres para enviarlo a la gente. Cosa que yo dedico horas y fines de semanas enteros. A poner etiquetas en sobres. Es así. Sí, sí, parece una tontería, pero poner etiquetas en sobres puede estar fines de semanas enteros. Yendo a correos, cargando paquetes, ese tipo de cosas. Hay autores que no están dispuestos a hacer eso. Si están dispuestos a esto, tienes que saber que el tiempo que vas a dedicar tiende a infinito. Y por tanto, si el tiempo tiende a infinito, el beneficio por hora cae en picado y tiende hacia cero. Cero patatero. Si cuentas las horas que has invertido en tu cómic, totales y divides, ganas mucho más dinero trabajando en cualquier cadena de comida rápida. Cualquiera. O sea, nada, es una ruina absoluta. Gracias a la audiencia de cómic. Y dicho esto, la confusión de esta charla sería no hagáis cómics autodidados. No lo hagáis. No, por favor, no os autodidáis cómics y no os hagáis competencia.